Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero reslumbrarte besos despacito Volvimos las paredes en tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido beso, ven dámelo Sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Y estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa deba está buscando de mi bombón Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Dios quiere malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando